Muy, pero muy buenas tardes, maestro. Qué gusto es tenerlo por acá en Complacención Musicales. Pues para mí, Liz, Liz, ¿no? Es un gran orgullo comunicarme con todos ustedes. Y gracias por esa invitación. Un saludo muy especial a esta vasta audiencia que tú tienes. Yo sé que ya la tienes porque ya sé exactamente. Y realmente pues me agrada, para mí es un motivo de complacencia. Y de agrado tomar parte de tu programa musical Complacencias Musicales. Para nosotros es un honor que usted esté compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Con nuestra querida audiencia que desde ya nos está sintonizando a través de diversos medios. Así que mi estimado Clemente, usted también dé la bienvenida a nuestro grato invitado. Hombre, cómo no, maestro. Bienvenido. Los saluda Clemente Castillo de Radio Internacional Norte Estéreo desde Canadá. Hombre, Clemente, sí, ya conocía tu nombre porque ya me lo habían hecho conocer, José. Y realmente para mí es un motivo de agrado y de complacencia también estar en este programa tuyo, de ustedes. Y muy complacido, realmente estoy emocionado de ver que me tienen en cuenta siempre. No, el placer es nuestro y usted sabe que de tantas canciones tan lindas que usted ha hecho que la gente le guste tanto. Porque las canciones suyas tienen algo particular en lo que respecta a las barándulas artísticas, en lo que respecta a la música vallenata, que es la música más pequeña de la costa norte colombiana. Así que para mí es un placer tenerlo aquí, maestro, porque usted tiene mucho que contar de esas hermosas melodías que usted ha compuesto, que lo hace con una inspiración muy especial. Bueno, la inspiración que tengo siempre es una inspiración natural. Las canciones me han salido espontáneamente porque yo también toco el acordeón, ¿no? Entonces es una ventaja, es una ventaja, sí, podríamos llamar una ventaja, que las canciones que, las melodías que yo he inventado, siempre las he plasmado directamente con el acordeón. Y, hombre, es motivo de gran alegría todo este acontecimiento, grato acontecimiento. Hombre, maestro, ya me voy a saltar un poco por una pregunta con respecto a lo que usted hace mención, de que fue, que eso, que fue en su momento acordeonero. Cuéntanos esa experiencia cuando su papá le regaló su primer acordeón, pero su mamá no estuvo de acuerdo. Bueno, sí, esa es una experiencia muy, muy, muy particular. De verdad que mi papá, él era una persona que tenía mucho oído. Él cantaba, él cantaba en las iglesias, ¿no? En las iglesias como barítono, era barítono. Y él notó que yo tenía, pues, de todos sus hijos, el que mejor oído tenía, mejor inclinación para la música, era este pecho. Y de veras que, que le comentó a mi mamá para emprender a comprarme un acordeón donde un almacén que se llama en Valledupar, que las vendían, ¿no? En esa época, ¿no? Eran acordeones para aprender de dos teclados, de dos hileras. Y mi mamá no quería. No, ese muchacho va a ser un tomador de trago, que no sé qué. No quería. Mi papá la convenció. Me compró el primer acordeoncito donde Jacob Luque, que era un almacén que quedaba a una cuadra de mi casa allá en Valledupar. Y me compró el primer acordeón, hombre, y te cuento que de allá, de esa época para acá, pues, he sido de la música, realmente, ¿no? Lógicamente que yo tengo también otra profesión que soy administrador de empresas, ¿no? Yo, pero la música absorbe tanto que, hombre, me llamó para allá, para su lado. Bueno, mi estimado, es bueno saber cómo esos inicios, cuando recibió la grata sorpresa de su padre, recibió su primera acordeón. Y ya hablando un poco acerca de sus primeras composiciones, ¿a qué edad fue su primera composición y a qué hizo referencia sus primeras letras musicales? Bueno, mi primera composición fue Serenata, Vallenata, un paseo vallenato que me grabó, tuve la de buena de haberme la grabado un grande que hoy en día Jorge Oñate, ¿no? Jorge me grabó Serenata, Vallenata, y yo muy complacido. Entonces, yo comencé con el pie derecho, ¿sí? Con el pie derecho, quiero decir que me la grabó un grande del vallenato, como es Jorge Oñate de González. Y de veras que, bueno, esa fue mi primera incursión, mi primera canción que yo hice. Se trató de, el tema original de eso es que se trata de una canción que hace una persona para ponerle Serenata, pues, a las damas, ¿no? A las mujeres. Yo la hice con esa finalidad, con esa proyección, ¿no? De que se prestara para que todo el mundo hiciera lo mismo y que le colocara, pues, a su ser querido, a su mujer, la Serenata, Vallenata. ¿A qué edad usted compuso esa canción? Esa canción la hice yo a la edad de los, por ahí como de los 22, 23 años de edad. Sí, compuse Serenata, Vallenata, y fue un éxito rotundo y completo, ¿no? Pues, para mí es motivo, es motivo de satisfacción. No sé, ¿ustedes conocen Serenata, Vallenata? Claro que sí. Morena linda, cariñito de mi cielo, tú sabes que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Cuando recuerdo, su figura me consuelo y pensándome de verlo en tu belleza angelical. Ay, morena linda, quiero que tú salgas, me veas si quieres y me des tu cariño. Quiero verte enmarcada en tu ventana, para sentir siquiera un gran alivio. Bueno. Ese es un poema convertido en canción. Y de ahí se vinieron, pues, comencé con ese poema y realmente me salió tan bien el poema que seguí haciendo poemas. De pronto he superado eso porque yo, las canciones mías realmente han sido modestia aparte. Yo no me voy a ufanar de hoy porque yo no soy inmodesto, ni soy, yo soy humilde en la vida, ¿no? Pero la gran mayoría de mis canciones son canciones que todo el mundo tiene que ver con ella. Y tuvo que ver con ella y tiene que ver con ella actualmente. Sí, sí. De manera que eso para mí es una complacencia. Sí, señor. Otra hermosa canción que se llama Por un beso, por un beso de amor, que se grabó Diomedes Díaz. ¿Cómo llegó esa canción a manos de un gran artista como lo fue Diomedes Díaz? Bueno, yo tengo un hermano en Valledupar que se llama Gustavo Cava Jorge, ¿no? Él fue muy amigo de Diomedes Díaz y en cierta oportunidad llegaron al tema, ¿no? Hombre que yo tengo un hermano que es compositor y le dice Diomedes, ¿y cómo se llama? Álvaro Cava. Pues, ¿quién no conoce a Álvaro Cava? Él dijo Diomedes Díaz. ¿Quién no conoce a Álvaro Cava si es un jugular de la música vallinata? Y tiene una buena canción, el primo. ¿Sabe que ahí en Valledupar se trata uno de primo y de hermano y de...? Sí, tiene una buena canción. Se llama Por un beso de amor. Dígame, dígale a su hermano que me la traiga para grabársela, ¿sí? Con esas palabras. Sí. Esa fue una de las canciones que me grabó Diomedes Díaz. Me grabó dos. Una, Por un beso de amor, y la otra, Hay hombre morenita, que también la grabó el cacique de la Junta Diomedes Díaz. Sí, para mí es motivo de agrado y de orgullo eso, porque imagínese, que le diga a uno un grande, como fue Diomedes Díaz, dígale que venga para grabar la canción, eso es grande, sí. Bueno, usted hizo mención ahorita que sus letras tienen algo en particular, que contienen poemas, contienen como esa esencia de que el escucha queda atrapada. La pregunta es, ¿qué es lo más representativo que considera usted que tienen sus letras y que cautivó a esos grandes juzlares del vallenato? Bueno, la sanidad con que yo hago mis letras, quiere decir que no es una letra adornada con cosas feas, ni nada por el estilo, al contrario. Yo, mis letras son letras que a la humanidad le ha gustado, yo ensalzo mucho a la mujer, porque a la mujer hay que ensalzarla pues, en todas sus dimensiones y hay que quererlas. Ese es el secreto con que yo plasmo completamente, plasmo mis letras, vallenata, y a la gente pues le gusta hacer unas cosas agradables, ¿no? No le gusta nada desagradable porque nadie está en ese plan, ¿no? De oír cosas desagradables, sino cosas que halagan, halagadoras para la mujer. Entonces, pues, esa es una base que yo tomé para hacer esas letras que siempre hago, ¿no? De veras que las letras mías gustan mucho y, en esta parte, pues, vuelvo y repito, ese es el secreto para componer una buena canción vallenata. Bueno, es ponerle el alma y el corazón como buen artista que es usted y que, por eso, cautiva no solamente a los grandes artistas vallenatos, sino también a toda su querida audiencia. Maestro, una de sus obras más representativas fue, sin duda, la canción Mi Rosalvita, que la canta los hermanos Zuleta. Cuéntanos acerca de esa canción. Bueno, esa fue otra obra que cuando Poncho Zuleta me la oyó cantar, ellos estaban iniciando también, en esa época, sus cantos, pero ya se les veía la calidad, ¿no? Sí. Me la oyó de boca mía cantar, me dijo, esta va para el CD, no me vayas a dar esa obra, porque esa obra te la voy a grabar, soy yo. Poncho Zuleta, directamente. Realmente, realmente yo tuve muchas relaciones, o nosotros, la familia mía, con los hermanos Zuleta allá en Valledupar. Hacíamos las parrandas con Emilianito Zuleta Díaz, y realmente ahí me fui, pues, yo organizando, me fui en el aspecto de tener una compañía musical, como eran los hermanos Zuleta de esa época, yo me crié con los hermanos Zuleta, o sea, yo me levanté musicalmente con los hermanos Zuleta, y a ellos les debo bastante mi nombre artístico, Vallenato. Mi Rosalvita es una obra inmortal, tú lo sabes, Liz, y amigo mío, que realmente, pues, de veras que es una obra grande, que nunca pasa de moda, yo siempre que voy a las ciudades, siempre las oigo. En cualquier ciudad que vaya, vaya de Colombia, de la costa, y aquí, inclusive, aquí en Bogotá, tú sabes que yo vivo aquí en Bogotá, y aquí se escucha bastante en los programas Vallenato, y en todas las emisoras. Fue una obra cumbre, una obra grande, que yo hice en nombre de mi Rosalvita. Bueno, maestro, realmente son canciones, como dice usted, se inmortalizan en el transcurrir del tiempo, y que fíjese, que ya de pronto, ya hizo unos años que salió esa canción, y todavía se escucha, por el sentimiento que usted le puso a esa letra, y por supuesto, el sentimiento que le ponen los artistas, con su voz, y con toda esa instrumentación. De todas esas obras musicales, del cual usted ha escrito, ¿cuál es la más representativa para usted, y por qué? Bueno, una de mis obras representativas, y realmente a ella le debo mucho, mi nombre comercial, como es Álvaro Cava, es El Cantor del Valle. Tú sabes que El Cantor del Valle es una obra que le contestó al cantor de Fonseca, y al cantor de Valencia, Carlos Huerta y Calixto Ochoa, respectivamente, que en paz descansen, ¿no? Yo le contesté, pues, a los dos, en representación de mi Valle de los Parqueridos, del alma, ¿no? Y fue una obra que tuvo mucha acogida, y mucha... Tiene que ver mucho con mi nombre, porque ahí, inclusive, pues... Me llamo Álvaro Cava, y me considero el cantor del Valle, y a todos me conocen, soy del Cesar, tierra preferida. Esa es una obra cumbre, no porque yo me haya nombrado, no. Sí, no, porque fue una obra parrandera, una obra de la época, que tuvo mucha relevancia, el cantor de Valle de los Parqueridos, que soy yo, Álvaro Cava, Marero. Bueno, ya sabemos que también usted sacó una producción, que se llamó El Señor Vallenato. ¿Qué representa usted ese trabajo musical? Ese trabajo musical ha sido un trabajo muy importante para mi vida artística, porque, hombre, logré colocar una canción en estilo de cumbia, porque yo soy polifacético. Yo hago cumbia también, ¿no? Que se llamaba, se llama La Cumbia Internacional, no sé si ustedes la tienen o la han escuchado, la han oído. Aquí ha pegado mucho, aquí en las redes sociales, sobre todo, ha tenido mucha acogida, con la guerrera del Vallenato, Belinda. Belinda, tu amiga, ¿sí? Belinda Olano, ¿no? Así es. Ella es tu amiga, ¿cierto? Sí, claro. Y ha tenido mucha relevancia, porque las canciones que grabé ahí, las flamé de tal manera, que pegaron unas tres, cuatro o cinco canciones, de un CD de doce canciones. Eso es grande y eso es valedero. Se llama El CD Un Señor Vallenato. Cuando ustedes quieran, si no lo tienen, yo se los puedo enviar con todo el placer y el gusto del caso. Ustedes me dirán dónde, qué hago, y yo se los hago llegar. Con mucho gusto. Bueno, maestro, muchísimas gracias por esa generosidad y, por supuesto, que vamos a estar sonando también esas canciones que hacen parte de ese trabajo musical. Bueno, a mí me gustan las anécdotas, porque yo sé que cuando una persona es compositora tiene muchas anécdotas y las convierte en canción. ¿Qué anécdota por ahí tiene usted que convirtió en canción, si nos puede regalar por ahí a esta hora de la tarde, dos y cuarenta y seis, acá en nuestro República de Colombia? Bueno, El Cantor del Valle es una anécdota que ya se las comenté, que yo le hice esa canción a dos compositores ya fallecidos y del cual también tuvo la... O sea, hubo tres canciones, El Cantor del Valle, El Cantor de Valencia y El Cantor de Fonseca. Pues de las anécdotas que yo he tenido, por ejemplo, cuando Poncho estudiaba en Tunja, que estaban comenzando con su conjunto vallenato allá en la ciudad de Tunja, Boyacá, ¿no? Una vez me invitó como acordeonero a hacer una parranda paga, paga con dinero, ¿no? Y fuimos a hacer la parranda y a un pueblo que se llama cerca de acá, de Boyacá, Ramiriquí. Ramiriquí es un pueblo de aquí. Fui con Poncho Zuleta, ¿no? Y tuvimos una buena acogida allá y había un... Había... O sea, es que no me acuerdo bien exactamente cómo plasmar la idea. Estaban rifando un pollo, ¿no? Un pollo. Un pollo de... Eso era un convento de monjas, algo así. Allá fuimos a tocar. Hombre, usted no sabe, no se imagina que nos ganamos el pollo. Como una especie de pollo grande, de pavo, ¿no? Y eso sirvió para durar allá en Boyacá y en Tunja. Varios días de parranda, varios días de golgorio. De esas anécdotas así pequeñas que yo me acuerdo, esa. Con Poncho Zuleta allá en Tunja, en Boyacá. Bueno, esos son los recuerdos bonitos que quedan y que uno recuerda y se ríe. Como dice, las anécdotas de la juventud le sirven a uno para siempre tener algo que recordar. Maestro, en la actualidad, ¿qué artista vallenato le gustaría que interpretara una de sus obras musicales? Bueno, yo estoy con la idea de... No he tenido la oportunidad, pero cuando la tenga, ¿no? Inclusive voy para Valledupar ahora en diciembre. La tenga... Silvestre de Langó me gustaría que me interpretara una canción. Y la tengo, ¿no? Para mí sería de gran satisfacción que Silvestre me grabara. Y estoy haciendo los ajustes necesarios para hacerle llegar a Silvestre de Langó una canción. Me parece muy importante y un buen artista. Para mí sería grandioso también. Porque en realidad, pues, mis canciones, Liz y Amigo, las ha grabado, pues, esos conjuntos profesionales que han tenido mucha relevancia, ¿no? A eso se debe también mi proyección, mi nombre, mi figura, ¿no? En estos momentos quiero que Silvestre de Langó me grabe una canción vallenato. Bueno, maestro, y no nos puede... No nos puede regalar así un adelantico de esa canción que le gustaría que escucháramos en la vuelta del gran Silvestre de Langó. Bueno, a petición también del público por acá presente. Bueno, yo tengo por ahí una canción que hice en Italia. Yo estuve el año pasado en Italia donde una hija que allá vive, ¿no? En Italia y fuimos a esa ciudad flotante que se llama... La ciudad flotante donde el mar se mete en las calles. Venecia. Venecia. Allá en Venecia inicié unos versos vallenatos que aquí cuando llegué a Bogotá, a Colombia, los plasmé. Y una vez en la ciudad flotante me inspiré para hacer un paseo. Si en Italia no conoces a nadie, solo mi hija que tanto quiero. Y por eso fui a visitarte porque me mataba el recuerdo. Si ella es una dama bella y elegante, con un noble corazón puro y sincero. Si ella es una dama bella y elegante, con un puro corazón puro y sincero. Así más o menos es la canción. Pues ojalá que esta... Tengo más canciones inéditas, ¿no? También. Allá me inspiré porque Venecia es una... Mejor dicho, es un paraíso. Es un paraíso. Y fuimos y estuvimos en diferentes ciudades de Italia. Fui también a España donde una hermana mía de España volé a Francia. A Francia estuve visitando tres países, pero muy agradable, muy agradable eso por allá. Y me salió esa canción, La ciudad flotante, que es Venecia. Bueno, ya tenemos casa en el aire también. Esta vez vamos a tener la casa flotante. Así que, mi estimado Clemente, usted está todo calladito. Diga algo que yo sé que muchos que están aquí presentes, el maestro, también lo quiere escuchar. No, ay, contento de escuchar al maestro. Lo de eso es una leyenda de la composición de la música vallenata. Y ahora que el maestro me dice que él vive en Bogotá, yo sé, maestro, porque ya soy también modelo 60. Entonces, yo recuerdo que antes el vallenato, Valledupar cogió la música vallenata y invadió a Bogotá. Ahora usted llega a Bogotá y en cualquier rincón, esa es la música que suena. Y ya los rolos no han hecho más nada, sino bailarla, gozársela. Y yo tengo mucho recuerdo de eso, que anteriormente eso era difícil en Barranquilla. Eso apuradito escuchaba. Cuando yo comencé a estudiar ahí, escuchaba un disco de Areas Velasque. Después, Mujer Conforme comenzó a sonar. Y ahora el vallenato cruzó la frontera a todos los países del mundo. Y ya el vallenato se metió en el corazón de todos los países del mundo. Y vea dónde está el maestro viviendo en Bogotá. Y eso ahí gusta. Y los que quieren triunfar se van para allá. Los jóvenes estudian y en la noche tocan vallenato, cantan vallenato. Así que yo muy contento, maestro, de tenerlo acá. No, y sobre todo que aquí el rolo, o sea, nosotros decimos el rolo, la gente de aquí bogotana, ¿no? El rolo, uno oye los comentarios. A mí me gusta el vallenato, pero ese vallenato nuevo de ahora, nada que ver. Me gusta el vallenato viejo, que es un vallenato tradicional y costumbrista, ¿no? Sí, eso me han dicho mucho a personas de acá del interior. Es muy bueno, maestro. Para uno se congratula, uno se congratula cuando eso se lo comentan, no se lo dicen. Y acá, maestro, acá en Canadá. Se congratula enormemente cuando uno le comentan esas cosas. En Canadá, que usted sabe que aquí se habla francés e inglés. Entonces, ya la música vallenata. Hace poco sucedió algo, llegó un barranquillero. Y yo aquí voy a, uno es muy respetuoso, llega a esas discotecas a escuchar la música que ellos colocan ahí en francés. Y triste y tal. Y yo no sé, ese muchacho no sabía hablar francés. Cómo se metió allá en... Y cuando yo escucho, es un disco de Farid Ortiz. Y esos, los latinos que estaban ahí brincaron enseguida. O sea, y nos pusimos a bailar todo. Y los gringos que estaban mirando así, se pusieron a bailar también. O sea, que ya la música... Sí, señor. Eso sucedió aquí. Se llama la graferita. Se llama la discoteca. Que uno llega ahí con todo respeto, porque ellos son los que mandan. Y ellos colocan su música. Un paso hacia adelante. Bueno, yo tengo que comentarles también, ya que usted está comentando eso de allá en Canadá. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ya que usted me está comentando eso también, en México está sonando la cumbia internacional que yo grabé en Ciudad de México. Tengo un amigo, me comentan que por allá se está. Entonces, todo eso lo van a gloriar a uno, lo llena de satisfacción y de gloria. Saber que en otro país lo están escuchando a uno. En la Argentina también escuché otro programa, Vallenato. Y escuché una de las canciones. Que yo ese CD tengo que enviárselo a ustedes, por favor. Claro, hágalo. Se lo agradezco, maestro. Bueno, nosotras acá... A través de José, me lo pueden enviar a más. Sí, sí, sí. Yo me he reunido con José Bernet y ya hemos sido amigos y con Liz. Y ahí yo se lo hago llegar. No se preocupe, amigo Clemente Castillo. Sí, señor. Lo esperamos para usted personalmente, maestro. Sí, señor. Bueno, mis estimados, vamos a leer los mensajes de todos nuestros queridos seguidores y oyentes que están conectados a esta hora. La hermosa Sandria Costa. Dice, hermosas composiciones. Felicitaciones para usted. Dios lo bendiga. Dice Sandria Costa que se encuentra en Cincelejo, Sucre. Es de Medellín. Se encuentra Jamir Andrés Menas, Córdoba. Un cantante también, artista de nuestra casa. Dice, saludos para usted. De Radio Internacional Norte Estéreo. Dice, Jamir. Felicitaciones, maestro Álvaro Cava. Saludos. Maestro Álvaro Cava, mi felicidad para usted, grande entre los grandes. Dice nuestro artista, Jamir Andrés Menas, considerado el rey de la sabrezura. Jacqueline Mercado, hola, buenas tardes. Saluditos para todos, mi hermosa Jacqueline. Bendiciones. Qué bueno, maestro. Dice, Jamir Andrés Menas, Córdoba. Está sintonizado desde Medellín. Maestro, yo soy cantautora. A mí me gustaría que diera la oportunidad de grabarle sus obras musicales. Es el gran Jamir Andrés Menas, Córdoba, que está ahí, firme a nuestra transmisión. Bueno, cualquier persona que yo sé que parece que la ha escuchado el nombre, Mena Córdoba, y cualquier inquietud que tengan para yo enviar una canción, pues, no tienen sino de comunicarse conmigo y ahí estamos en contacto para que todo se vaya dando, se vaya dando realmente. Bueno, ya está. Yo estoy a la orden de las personas que necesiten mi canción. Bueno, ya saben a todos nuestros artistas que están conectados a través de nuestra emisión de Radio Internacional Norte Estéreo, de Avercol Radio Streaming con Placencias Musicales. El maestro está presto a dialogar para que sus canciones también se sigan inmortalizando con el transcurrir del tiempo. Maestro, actualmente, ¿qué canción ha sacado en esta situación que hemos vivido? ¿Estábamos en confinamiento o estamos aún por culpa del COVID-19? ¿Qué canción le hizo surgir a usted en estos tiempos en el que estamos? Bueno, es una canción virtual que tengo también que se llama Jesucristo es el camino. Yo soy una persona sana, de buenas costumbres, de la religión y del cristianismo. Yo creo en Dios, Jehová del cielo, que es el compañero de uno de toda la vida. Hice una canción que se llama Jesucristo es el camino. Eso está en virtual, en las redes. Se escuchan mucho. Que tengo sonando también, ¿no? Esa es una de las canciones últimas que compuse. Quisiera que ustedes también las escucharan. Una canción cristiana. Se pueden encontrar en YouTube, maestro. ¿Cómo aparece usted en YouTube? Para que las personas puedan darle oído a ese tema musical y que va dedicado al más grande, como dice, y que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor. Bueno, en el momento me cogieron un poco fuera de base, pero vamos a estar en contacto. Amigo Castillo. Vamos a estar en contacto para que todas esas canciones las tengan ustedes posteriormente. Todas las van a tener. Les doy mi palabra. Gracias, maestro. Honor que nos hace, mi maestro, por tenernos en cuenta también para escuchar sus canciones. Ya sabemos, vamos a averiguar cómo aparece en YouTube para que podamos darle oído a todas esas canciones. Ya mi director de Dabre Corral de Streaming está buscando la información para pasarla por acá, por nuestra pantalla, para que la gente apoye también y siga apoyando el talento del maestro Álvaro Cabas, que se encuentra radicado en Bogotá. Maestro, ¿cuántos años tiene usted de estar en la ciudad de Bogotá? Yo tengo unos 45 años de estar aquí, de estar aquí en Bogotá. Ya estoy presto a dejar la ciudad, si Dios me permite y Dios quiere. Para Valledupar pienso irme ya el año entrante, porque ya mi ciclo terminó, ya eduqué a mis hijos, las niñas se casaron, ya tienen su hogar. Esa es la ley de la vida, ¿no? Cualquier, cualquier, ya cumplí con mi deber, de darle la educación a los hijos, ¿no? Ahora viene otra etapa, de pronto ya me voy a edupar con el favor de nuestro Señor Jesucristo, que es el que indica todo. Todo lo indica Él. Bueno, mi estimado, vamos a poner la canción de mi estimado Álvaro Cabas, para que las personas le vayan dando oído, así que vamos a escucharla. Bueno, Liz, a ver, Liz, yo tengo, yo tengo por ahí, por la red, por WhatsApp. Esa es. Bueno, estamos acá presentando un poquito Inconvenientes con la señal, pero ahí está la canción, ya le vamos a indicar cómo aparece en YouTube, cómo aparece el maestro en su canal, para que lo sigan, para que disfruten este tema musical que le hizo Él con mucho amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuéntenos, maestro. Bueno, muy agradecido nuevamente con todos ustedes, Clemente, por darme esta oportunidad. Para mí es grato esto, de gran sentimiento y un valor único para mí, tener que decirles muchas gracias de veras por esta información, por esta aceptación, por este motivo grande para mí. Le estoy altamente agradecido a ustedes, Clemente Castillo y a usted, Luz Navarro. Realmente Liz es la cosa, Liz. Liz Navarro, ¿no? Y gracias de veras que mi corazón se los pague. Bueno, maestro, para nosotros es un honor que usted compartió esta media hora aquí con nosotros, nos habló acerca de esas obras musicales que sé que se seguirán escuchando, así que de antemano de mi parte, mil y mil gracias por su tiempo, que mi Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha salud y de muchos años para que siga llevando el folclor con esas letras a lo más alto y también con sus obras musicales. ¿Va, Clemente? Ahora despedir a nuestro artista. Hombre, maestro, aquí estamos siempre a sus órdenes, cuando usted guste, porque nosotros tenemos otro programa que se llama Tarullando con Alfaro, que también se hace de siete de la noche, de los lunes, miércoles y viernes. Lo hace el maestro Alfaro Arrieta, que es director de la orquesta Tarullamix y también tiene mucha sintonía en este programa a nivel internacional y aquí estamos, como siempre, no se lo olvide, no vamos a perder el contacto para seguir impulsando y que la gente siga conociendo los que no conocieron, porque sus canciones, a mí me encantan todas. Esa de la serenata, imagínese cuántas veces no la he colocado en la ventana. Bueno, Liz, que es trampolín. Sí, así es. Así es, señor. Bueno, yo realmente vuelvo y les repito, muchas gracias por esta oportunidad que me dan y necesito que ustedes tengan el CD Un Señor Vallenato en sus manos. Realmente, lo van a tener muy pronto. Estamos en comunicación, Liz, y por intermedio suyo usted se lo puede mandar aquí al amigo Castillo allá a Canadá. ¿Cómo no? Bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, de verdad, mil y mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a estar aquí disfrutando sus canciones. Un abrazote desde la distancia. De igual manera, un abrazo para ustedes y toda la audiencia. Que le haya bien, maestro.